¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. o que Holas Theirlas item ay Je en el назывombuster en el oh oh yo ¡Tedor ya! Me, too! Ander please, ander please? ¡Tedor ya! Sebelah cewek. ¡Ya, yal! Tedor ya. No, mereka best friend. Sebelahnya sadako, guys. Sadafak? Oh, masu 18. Sadafak, sadafak, si. pero esto se puede se puede no quiero que se me lleve pero no se puede ya 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 sudah terpakai semua sudah terpakai thank you oh enggak usah tidur aku tidur di lantai abis lalalalalala tidak tidak ini kenapa bisa nyala kalau hidup terus ini kenapa masih bisa nyala hah tidak apa ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no te confíes? ¿Por qué no te confíes? A veces, no entiendo por qué la gente hace lo que hacen. Creo que le guste. Creo que lo hice todo bien. No me hagas. No me hagas la risa. No me hagas la risa. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. ¡Dada, tada!